Ahora que estoy solo y sin tu cariño no me importas nada Solo una patada, solo una patada, solo una patada Es lo que me diste cuando yo te amaba con todita mi alma Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada Ya no siento nada de tu amor, ya estoy cansado Fui solo de estorbo en tu vivir, me has engañado Ahora vienes fresca cuando sin de nada te hubiera importado Solo una patada, solo una patada, solo una patada Te regreso todo lo que tu me hiciste por enamorado Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada Ya no siento nada de tu amor Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada Fui solo un escorbo en tu vivir, me has engañado Ahora que me acuerdo siempre te portaste muy desobligada Siempre me engañabas, siempre me engañabas, siempre me engañabas Pero me conformo porque al fin de cuentas yo no pierdo nada Lo que te has ganado es solo una patada, solo una patada Lo que te has ganado es solo una patada, solo una patada Lo que te has ganado es solo una patada, solo una patada